Bueno, bueno, estoy grabando esto antes del Novedades desde Japón, que en este caso esta semana es miércoles, no sé cuándo veréis este vídeo, pero es que estoy probando un nuevo equipo con las nuevas adquisiciones, ya sabéis que me hice full dupes a mi minatín de la 5k League hace nada, cuando salió el Ninja Road, la semana pasada vaya, y ahora da bastante asco un equipo que me he pensado, que imagino que mucha más gente lo estará utilizando porque vamos, es algo bastante intuitivo, aunque realmente me gustaría cambiar algo. Que está basado simplemente en no dejar jugar al rival, literalmente no dejar jugar, ¿qué es lo que cambiaría de este equipo? Quizá cambiaría a uno de los de la fase intermedia, quizá al Naruto Final Valley, estoy seguro de que lo cambiaría por algo que tocase los huevos, como puede ser el Shikamaru de los stuns, incluso al Madara Bravery también lo podríamos cambiar por algo que stunee barra empuje hacia atrás en la barra velocidad. Si tuviese el Naruto de la 5k League con dupes, estoy 100% seguro de que intercambiaría alguno de estos dos, pero no lo tengo, así que no lo voy a utilizar de momento, pero vamos, si lo tenéis podéis probarlo. Esto da bastante asco, he jugado 5 partidas, la primera la he jugado con este equipo que tengo por aquí, creo que ha sido este equipo, y he perdido, y es que realmente me parece muy interesante el forzar la ultimate de este Madara, porque recordad que antes lo que se hacía era poner este Madara aquí, y a base de ultracombos, como él es bastante, por así decir, escurridizo y corre bastante, como solo este Naruto Final Valley y un par de cartas más podían matarlo de una forma segura, porque tiene muchos dupes de doceo y demás, se utilizaba ahí para hacer ultracombos. Pero aquí, aquí gente, de verdad que con lo que corre Minato se puede hacer una partida prácticamente en un abrir cerro de ojos, sobre todo no dejando jugar al rival, como estamos viendo. Repito que Minato, Obito y Sasuke Super Impact hacen ese papel, pero sería más importante quizá poner a algo más, repito, al Naruto de la 5k League, algo más, quizá incluso Shisui, que me salió hace relativamente poco un dupe suyo, pero bueno, es que Shisui empuja demasiado poco, pero bueno, habrá que probarlo algún día, habrá que probarlo. Vamos allá, vamos a ver cómo funciona este equipo, todo sea que ahora empiece a perder todas las partidas, pero vamos, quiero enseñaros esto porque me parece una chetada increíble, y obviamente no os voy a animar a utilizarlo porque da bastante asco, pero la verdad es que resultados de momento me ha dado. No me estoy enfrentando a gente mala, recordad que, bueno, es el primer día, cuando estoy grabando esto, es el primer día de la Qualified League, y eso significa que la gente acaba de empezar a jugar y normalmente los tryhards, que son la gente que tiene intención de seguir dándole caña y de jugar rápido y que le gusta el PvP o que quiere tryharder en el PvP, normalmente empiezan a jugar muy rápido. También es cierto que te encuentras con gente que no tiene equipos tan decentes, como por ejemplo este señor que estamos enfrentando ahora mismo, aunque quién sabe, igual me revienta, pero bueno, no es un equipo que a priori me dé excesivo miedo. Los equipos que me dan miedo son básicamente los que stunean, y este, el Kakashi stuneaba, no me acuerdo. Pero bueno, sobre todo equipos de stun, equipos que lleven a mi propio Minato, equipos que empujen, y este señor lo que sí que sí que no hace es empujar, pero bueno, sellado de cambio, no me importa, pero igualmente no te voy a permitir jugar, amigo mío, aunque creo que es más inteligente pegar aquí, porque que me selle el cambio ahora mismo me da bastante igual, así que vamos a pegar aquí, vamos a hacer que su segunda fila no juegue, y luego haremos que su tercera fila no juegue, así que lo iremos viendo, lo iremos viendo, ahora veréis. Se me dará Full Limit Drake, es una bestia gente, la verdad es que esta carta, se han pasado muchísimo con esta carta, pero bueno, es lo que hay, vamos a ver, a ver qué nos hace ahora. Imagino que golpeará, uff, pues esto puede ser malo, no lo había pensado, que me puede, claro, soy bastante estúpido, claro, porque que me selle el cambio del Naruto es malo, que me selle el cambio del Naruto es muy, muy, muy malo. Hmm, lástima, lástima, porque aquí he jugado yo bastante mal, pero bueno, no importa en exceso, no importa en exceso, no pasa nada, el problema es que me puede forzar el cambio del Naruto, uff, he hecho un misplay bastante interesante, esto cuando no estoy grabando no me pasa, os lo prometo, pero es que grabando te pones aquí a comentar, te pones aquí a hablar sobre las cartas y demás, y acabas liando cosas que obviamente no deberías liar, pero bueno, aquí a ver qué nos hace, me parece un momento muy decisivo, va a hacer Jutsu. No creo que sea la mejor idea, ni muchísimo menos, la verdad, porque ahora yo te voy a stunear, te voy a stunear, porque este tenía Docheo, ¿verdad? Este tenía Docheo, correcto. Voy a stunear a su Madara, porque ahora la fase principal me preocupa bastante poco, voy a stunear a su Madara, vamos a empujar de nuevo a su Kakashi, y ya hemos ganado, y literalmente ya hemos ganado, porque es que, fijaos, parece que no, pero mi Minato sigue corriendo, ultimate de Minato, esto es la primera vez que lo veo, la ultimate de Minato empujaba hacia atrás, pues mira, ni me importa, ni me importa tirar ultimate de Minato, no quiero tirar ultimate de Minato, no me hace falta tirar la ultimate de Minato, así que sin más, vamos a empujar hacia atrás a su... a su este, a su Kakashi, para evitar que pueda llegar a pegar su Gaara, y nos pueda sellar el cambio, que es algo que no nos interesa, pero bueno, llegamos hasta aquí, vamos a hacer un poquito más de daño, quizá, por si acaso, yo es que lo vamos a matar todo, el único que peligra es ese, pero debería acabársele el buffo justo después de este turno, así que no vamos a tener excesivo problema, y vamos a poder tirar ultimate, pero fijaos, apenas hemos sufrido, apenas prácticamente nos ha tirado Jutsus, nos ha tirado más de los que debería, de hecho, y aquí estamos, tirando un ultimate de Madara, de Madara Doble Rine, que ni siquiera ha consumido Chakra, es una auténtica barbaridad, y es que, fijaos, que también es buena idea, el hecho de... sí que es cierto que me gustaría evitar más que pegase, no, repito, con las cartas que había mencionado anteriormente, es el Naruto, el Faiz Kagelic, alguna otra carta más que empuje o que es Tune, el Shikamaru, pero sí que es cierto que estas dos cartas hacen muy bien su papel, que es tanquear, y es que está muy, pero que muy, muy bien, tanto Naruto Final Valley como Madara Doble Rine, Madara Six Path, el Madara Bravery, tanquean que da miedo, uno tiene muchísima vida y otro tiene muchísimas resistencias, y es que es una auténtica barbaridad, si no nos encontramos con un Sasuke Final Valley, el Naruto Final Valley no va a sufrir apenas, y todo lo demás tanquea que flipas, o sea, es que es una bestialidad de equipo, de verdad, o sea, me da hasta asco jugarlo. Esto es algo que, sabéis que no me gusta abusar de los equipos más rotos, de las cartas más rotas, Minato es imprescindible, lo siento por toda la gente que no lo pudo conseguir, porque al fin y al cabo, lo digo siempre, aunque era algo de lo que no solemos ser conscientes, y es que estas cartas de la Faiz Kagelic solo la tienen 5.000 personas, 5.000 personas de todos los cientos de miles de personas, supuestamente más de un millón, más de un millón de personas jugando a este juego, quién sabe, pero bueno, supuestamente muchísimas personas jugando a este juego, pero bueno, es lo que hay, es que está rotísimo, es que está rotísimo, es que no puedes decir no lo voy a jugar, es como cuando yo me negaba a jugar a mi Naruto y Sasuke Final Valleys, es que me negaba, pero es que hay que jugarlos, hay que jugarlos porque están rotísimos, y bueno, aquí, bueno, es uno de estos equipos que me puede tocar la moral, pero como este Minato corre más que mi puñe de la madre, pues da totalmente igual porque no vamos a dejar que juegue ese primer Minato, aunque, ojo, sí que puede, seguramente he llegado a golpearnos, pero en exceso no me preocupa, vamos a ver qué ocurre, va, vamos allá, esta partida puede ser peligrosa porque si os fijáis, tiene sellado de cambio, tiene, uh, miss, no me importa, no me importa, no quiero hacer daño, de momento es que no quiero hacer daño, pero el problema va a ser esa segunda fase, que va a empujar lo suficiente a mi Naruto seguramente, si lo hace bien, creo yo, aunque quizá no lo juega bien, vale, lo ha jugado bien, va a empujar suficiente a mi Naruto como para que ese Minato vuelva a pegar antes, no me pega, esto da totalmente igual, ¿qué hacía este Shisui? No me acuerdo, aparte de empujar, ¿hacía algo más? Simplemente empujaba, es que empuja muy poquito, es que este Shisui empuja muy, muy, muy poquito, no me acuerdo ni los dupes, daño Braverie, yo lo tengo hasta aquí, otro miss, Dios, lo siento, eh, la verdad es que mi Naruto se está aportando, bueno, mi Naruto se está aportando, estaba 10 kills del 15%, me ha docheado dos veces, o sea, qué asco, aquí cuidado porque nos puedes tunear, no es excesivamente peligroso, ni mucho menos, pero fijaos, eh, ¿otro miss? Estoy teniendo mucha suerte, eh, muchísima suerte, yo si fuese él ya me rendiría, en la 5K League, recordad, no rendíos, pero en las Qualifier League podéis rendíos sin ningún tipo de problema, porque no perdéis puntos ni nada por el estilo, pero la verdad es que me da bastante asco estar haciendo esto, o sea, estoy sufriendo por el compañero, bueno, por el compañero, por el rival, pero vaya tela, tú, o sea, es que lo he esquivado, he esquivado todos los Jutsus que me ha tirado, no me ha quitado vida aún, creo, no sé si me habrá plegado algún básico de Strangis por ahí, pero es que, qué tontería, o sea, absurdo, 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 sin duda, sin duda, he tenido mucha, mucha suerte esta partida, aunque también él ha tenido el primer doceo, pero bueno, ese realmente no importaba, pero es que fijaos, ulti sin apenas hacer nada, de hecho, ni siquiera voy a pegar aquí, voy a coger esto y voy a pegar la ulti, y ya está, no tengo que preocuparme de nada más, y es que este equipo es una auténtica sobrada, haremos la última ahora, la última partidita, y vamos a ver si sigue funcionando, pero ya os digo, de momento, desde que estoy utilizando este equipo, totalmente invicto, sí que es cierto que llevo poquitas partidas, llevaré como 6 o así, bueno, lo habréis visto ya, todas las partidas, todas las victorias que llevo son con este equipo, es que es absurdo, es que es absurdo, lo siento Nano, lo siento mucho Nano, pero has caído compañero, has caído, he tenido yo mucha, mucha suerte, pero bueno, vamos a echar la última, va, 6 partidas, 6 partidas con este equipo, 6 victorias, y repito que lo único que me puedo hacer frente es quizá un equipo con otro Minato, con también otro Obito, equipos que me molesten a la primera fila, y aquí lo tenemos, un equipo que, mira, tiene exactamente lo mismo que yo, pero, uff, esos 3 stuns, esos 3 stuns, que me renta ahora, a ver, el Speed Tie es importante, ¿quién ganará el Speed Tie? ¿tendrá los dupes en el Minato? Es importante saberlo, pero el Obito es peligroso, o sea, el Shikamalo es peligroso, vale, no tiene todos los dupes en el Minato, eso quiere decir que no corre, mira, esto posiblemente me dé la victoria, pues no voy a pensármelo ni 3, voy a pegar aquí, ¿me adelantará? es que ese es el problema, ¿me adelantará? creo que no, vamos a pegar aquí, no quiero que Shikamaru pegue, porque esos 3 segundos de stuns es lo peligroso, o sea, que no me deje jugar es lo peligroso, porque ahora mismo, que mi fila, ostras, claro, me puede empujar él también, yo también soy bastante estúpido, me pegará el, supongo al este, pero bueno, aumenta el ratio de movilización, el 90% de stun, o sea que, cuidado con eso, pero claro, no había caído en esto, en que él obviamente me va a empujar también a mi unidad, claro, yo estoy bastante estúpido, y he hecho un misplay bastante intenso, pero bueno, vale, 3 segundos de stuns, obviamente, eso es malo, no es, sí, excesivamente malo, ahora, claro, él tiene las riendas de la partida, él tiene las riendas de la partida, yo también tengo que stunearle a él, no puedo permitir que él juegue, y teniendo en cuenta cómo está la partida ahora mismo, él tiene las de ganar, y de hecho ahora la acabo de liar, bueno, le podemos quitar chakra, sí, le podemos quitar chakra, y él la puede liar también, cuidado, llega a pegar a 2, sí, llega a pegar a 2, haz ultra combo, no, no le podemos quitar chakra, porque le toca ya, esta partida la ha jugado, bueno, la ha jugado, es que es el counter que os había dicho, ¿no? ahora tiene el ultimate, y me gana directamente, porque mi Naruto Final Valley, dudo que aguante eso, 27k, podría llegar a aguantarlo, podría llegar a aguantarlo, 27k, yo creo que incluso sí, 22, lo aguanta, ojo cuidado, pero ahora no quiero tirar esto, vale, vamos a ver que podemos hacer, yo creo que deberíamos ganar esta partida, fijaos es que, no es lo que buscábamos en un principio, ¿no? ese tanqueo, que me es más peligroso, supongo que, que este, no es lo que buscábamos en un principio, el tanqueo de, de mis unidades, en vez de repito, el Shikamaru, en vez de, el otro Naruto, pero funciona, funciona bastante, bastante bien, voy a pillar la velocidad, y deberíamos, ganar, no creo que tenga, ningún tipo de forma, bueno, si hubiese, si esa píldora de, o sea, si esa botellita de chakra, hubiese crecido más, me hubiese podido volver a stunear, tres turnos, y eso posiblemente, le hubiese dado la victoria, pero yo creo que llegados a este punto, no tengo forma de perder, ningún tipo de forma, porque no me puede hacer tanto daño, como para matarme ninguna unidad, la unidad más, débil, actualmente es la, es el Madara, y tiene la, posible posibilidad, muy fuerte, de que, incluso Doche, el ataque que me vaya a enviar, podría, yo que sé, tirarme Jutsu del, del Gaara, y pegarme un crítico, pero es algo muy extraño, muy extraño, pegarme un crítico, no fallar, nah, esto es, prácticamente imposible, yo perderlo, ahí está, falla, y ya solo me falta matar a dos, que al, que a su, Madara, doble Rhin, lo voy a matar, y a su Gaara, lo voy a matar, y ya estaría, al, al este, al, al Naruto no creo que lo matase, porque estará más o menos a la misma vida que estaba yo antes, ahí está, lo hemos dejado lo mismo, pero es que a los otros dos, los mato, y es que este equipo es absurdo, e incluso pienso que, puede llegar a funcionar, por si tenemos un, un Mirror, que tengamos esos dos Heart, en la, en la zona central, para tanquear, y cuando me refiero a Mirror, es enfrentarnos a la misma setup, no exactamente a la misma setup, técnicamente Mirror es a la misma, pero si no a la misma estrategia, que busquen utilizar la ultimate de Madara, del Madara dolerrine, curioso, curioso llevar este equipo, curioso, me gusta mucho la verdad, es una auténtica barrada, obviamente, pero yo os lo enseño, porque muchas veces me preguntáis, oye, que hace equipos de PvP, pues hay muchas, muchas variantes, yo he estado probando bastantes, esta es la que está de moda ahora mismo, supongo, o la que debería estar de moda, que es básicamente, no dejar jugar al rival, tirarlo para atrás, tirarlo para atrás, stun, tirarlo para atrás, tirarlo para atrás, stun, y así sucesivamente, mientras que los demás aguantan los golpes, y luego tirar la ultimate, yo normalmente he estado utilizando este equipo, que no se centra en ultimate, sino que se centra en daño puro, con el Sasuke Final Valley, pero es que no hay colores, esto da asco, esto da auténtico asco, la verdad, y luego pues hay bastantes setups más, pero bueno, eso es cuestión de ir probando, de tener las unidades que, que, bueno, las típicas unidades rotas, ¿no? el Naruto Final Valley, Sasuke Final Valley, Obito, alguna Hina también por ahí, para aumentar la velocidad, Naruto Final Valley, ay, Naruto Six Path sigue siendo muy bueno, Sasuke, es que, por desgracia, por suerte, las cartas rotas, siempre serán las mismas, ¿no? Este Hashirama también está bastante bien, repito, esta Hinata para correr, aunque no hace excesivo daños, quizá lo malo, pero bueno, hay muchas, muchas opciones, así que, nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que si queréis probar el equipo, pues aquí lo tenéis, y nada más, nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Gracias!